Doki es un paciente que nosotros atendemos hace cuatro años, lo trajeron porque la dueña manifiesta que tiene mucho dolor, que le cuesta caminar, hoy vamos a descubrir por qué Doki está así, esperemos que no sea nada grave y que lo podamos solucionar de una manera satisfactoria para que Doki se sienta bien y su dueña también. Muchas veces los perros se tornan agresivos en la consulta y vemos que Doki se torna un poco inquieto, por eso siempre le ponemos un bozal, en el tiempo que llevamos trabajando con Doki en estos años sabemos que en cualquier momento puede reaccionar, inclusive ya me ha mordido en algunas consultas, ahora que lo estamos canalizando, él puede reaccionar de cualquier forma, por eso es necesario el bozal y tener la ayuda del veterinario, del asistente para que podamos trabajar de la mejor forma. Estamos pasando dos poderosos analgésicos para que él se pueda controlar su dolor y esperamos que con estos analgésicos, él esté tranquilo, pueda tener una noche feliz para que su dueña también descanse, porque sabemos que ama mucho a Doki y sufre verlo con estos dolores. Hicimos algunos exámenes que muchas veces son necesarios en el momento de la consulta veterinaria en la muestra de orina, en el examen general de orina, se manifiesta que Doki tiene aumentados los leucocitos, Doki tiene carbonato de calcio, se observa eritrocitos, cristales de oxalato de calcio y se observa cristales de carbonato de calcio, que en español, ¿qué sería todo esto? Tiene arenía en riñones, uréteres y vejiga, entonces al momento de orinar, al momento que la vejiga se llena de orin, Doki manifiesta mucho dolor agudo. Normalmente cuando los perros son muy grandes, los perros orinan con sangre, él en la muestra de orina salió un poquito de sangre, salió un poquito de sangre, pero no para cálculos grandes, pero de todos modos, si él continúa así, le manda a hacer un ultrasonido mejor. Ahorita le puse una tésima, vamos a ver si... Ahí tenés los sueltitos que tal vez, a ver el orino. Doki va con un tratamiento a muy largo plazo para tratar de destruir la arenía que le está causando este malestar. Con el tratamiento que estamos dando, esperamos que Doki tenga una excelente mejoría y a que pueda vivir como cualquier perro y pueda disfrutar y caminar como lo hacen los demás y todos estemos contentos. Acabo de entrar otro caso ahorita, es súper emocionante para mí, a pesar que yo veo muchos casos, porque como puede ser un caso que es muy parecido al que atendí anteriormente, puede ser un caso nuevo y la mayor satisfacción que yo me llevo es saber que puede ayudar a este pobre animalito. Mundo es un paciente que castré hace una semana, lo castramos por un problema de hernia perianal, pero la dueña me acabó de llamar y me dijo que le ve algo raro, no sé qué podemos encontrar. Normalmente las cirugías de castración no presentan ninguna complicación, pero cada animal es distinto. Así que vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Mundo se resiste, se resiste siempre del primer día que lo trajeron a consulta, vimos que es un perro que no le gusta, que lo toquemos y veamos cómo se resiste en este momento y es necesario siempre tener ayuda de los demás colegas y asistentes para poder uno chequearlo bien y ver realmente qué es lo que tiene. La dueña lo trajo porque no podía defecar, le costaba, tenía estreñimiento. Al momento que nosotros los chequeamos nos damos cuenta que él tiene desarrolladas dos hernias perianales. Son casi imperceptibles porque este animal es peludo, pero aquí hemos ido toco aquí, aquí ustedes van a notar, mi dedo se hunde, mi dedo se hunde aquí. En un perro normal esto no sucedería. Entonces, estos son dos músculos que antes estaban unidos y ahora se rasgaron. Según la literatura dice que cuando hay hernias perianales hay que revisar primero la próstata. Él se revisó la próstata y la andaba agrandada. Entonces, para bajar el tamaño de la próstata lo que se recomienda es la castración. Y es lo que doña Elvira hizo ahorita, la dueña. Nosotros recomendamos, hay que castrarlo y mandamos dietas líquidas para que el animal pudiera defecar. Le digo, y si se castra, la hernia no se sigue desarrollando. Él tenía problemas al defecar. Se lo había ido a un lado del intestino, contrajo una hernia a la raíz de eso. Y lo operó el doctor, le sacaron los testículos y ya no tiene problemas, ya puede defecar bien. Le aplicaron un tratamiento de 15 días y él ya comenzó a defecar correctamente. Vemos que el mundo tiene inflamación del escroto. La dueña ahorita me acaba de decir que fue porque salió, tuvo un movimiento brusco. Esto es una complicación que se puede dar, se puede dar, pero con el tratamiento que estamos mandando ahorita, que es que a la reciben los terriodales en cinco días, el mundo va a estar muy bien. Contento, porque así yo sé que ya no se me va a morir y gracias al doctor, pues. Ahí va a seguir el mundo con nosotros. El nombre del dueño. ¡Qué maldísimo! Chao, un chouchou que nos está visitando. Lo atendemos desde pequeñito. También recuerdo muy bien cuando sus dueños llegaban en una moto. Él estaba muy pequeño, era muy gracioso verlo llegar al centro médico veterinario. Ahora ya tiene dos años, evidentemente ya no es pequeño. Y características de todos los chouchou que son bien enojados, temperamentales. Tenemos que poner el bozal para poder atenderlo. Su dueño manifiesta que lo trae porque hace más de seis meses que no lo había podido traer por cuestión de trabajo y tiempo. Y esto ha incurrido pues ya en enfermedades de chao. Estamos viendo el problema de piel por el cual lo trae. Evidentemente, según la lesión que ustedes están viendo ahí en pantalla, que estamos apreciando, es un problema de bacterias lo que está afectando a chao. Porque los endoparásitos o parásitos intestinales contribuyen a que el sistema inmunológico se deprima. Entonces, chao, más de seis meses sin desparasitar oralmente. Eso le provocó el problema de piel. Así que hoy el dueño dice, háganmele de todo, quiero que mi mascota esté sana. Y estamos procediendo a poner su vacuna anual, la vacuna múltiple. Vamos a desparasitarlo también. Y en esta ocasión, como el problema es muy, muy evidente en la piel, no necesitamos hacer algún tipo de raspado. Vamos a mandar un shampoo para la piel, para controlar el crecimiento de hongos y bacterias, que son oportunistas cuando el sistema inmunológico se deprime. Por eso es que nosotros insistimos en los controles trimestrales de los parásitos internos, porque son precursores de otras enfermedades. En este caso, este chouchou le está dando un problema de piel porque se deprimió el sistema inmunológico. Y las vacunas esenciales para poder conservar la vida de nuestra mascota. Vacuna antirrabia, vacuna múltiple, vacuna contra parvovirus. Son vacunas que se deben de poner y nosotros debemos de recordarlo. Son tan esenciales para la vida de nuestra mascota como comer. O sea, si usted se le olvida darle a comer a su mascota, se va a morir. Y si se le olvida poner la vacuna anual y desparasitar cada tres meses, igual se va a morir. Por eso es necesario de que le vemos algo a nuestra mascota, guardemos la carta de vacunación y acudamos al veterinario para que le demos el adecuado control a nuestra mascota. No se vaya porque al regresar... muere una cosa. ¡Suscríbete al canal!